Bienvenidos nuevamente al canal de los hermanos Fernández, este video será para describir algunos trabajos temporales disponibles en la página del portal del empleo del gobierno de México en febrero del 2022, posiblemente si ven este video algunas semanas después los trabajos hayan cambiado o hayan desaparecido, pero en esta página es donde subirán más vacantes para empleos temporales a lo largo del año, así que les recomendamos y le invitamos a guardar la página así también como a entrar a nuestro canal de YouTube, checar nuestros demás videos tanto de Canadá como de otros temas de interés y suscribirse porque les estaremos trayendo información importante de interés y divertida en un futuro. Entonces aquí les describiremos brevemente los cuatro trabajos que actualmente están en Canadá y algunas recomendaciones o alguna información extra. La primera oferta de empleo es el maquinista de control numérico CNC, con un salario mensual de aproximadamente entre $49,000 hasta $51,200 pesos. Tienen hasta el 21 de febrero para postularse a esta vacante. Vamos a leer la descripción, empresa dedicada al suministro y fabricación de componentes de aviación busca maquinistas altamente especializados con mínimo 5 años de experiencia en manejo de máquinas de computadora con control numérico CNC para que configure y opere centros de maquinado de control numérico para la fabricación de precisión, operaciones de fresado y torneado. Vamos a hacer una pausa. Que es el control numérico CNC, es un lenguaje o números que se utilizan especialmente para controlar máquinas, máquinas en fábricas. Aquí está diciendo que va a ser para el fresado y torneado. O sea que van a manejar estas máquinas con esos números para que hagan ciertas funciones, ciertas piezas, corten ciertas cosas. Voy a seguir leyendo, da más detalles de lo que hace esta persona. El maquinista CNC debe tener conocimientos para fabricar piezas complejas, modificar y configurar la máquina el mismo. Tipo de máquinas a utilizar, MASAC, MASATROL, TMC, FANUC o similar. Entonces este trabajo paga bien, 49 mil a 51 mil pesos mensuales, pero es un trabajo para alguien con experiencia y con un conocimiento especial. En este caso, en el control numérico y en esas ciertas máquinas. Si ustedes tienen ese conocimiento o conocen a alguien que está buscando trabajo, compartan esto, inmediatamente, compartan este video para que ellos puedan postularse. Los requisitos, bueno, escolaridad, profesional, técnico. No pide una carrera, no pide maestría. Con que seas técnico en este tipo de trabajo, en el control numérico y las máquinas, perfecto. Pero la experiencia, más de 5 años en maquinistas de control numérico CNC. Posiblemente ahí sea un problema para la mayoría que no cuenta con tanta experiencia. Pero por recomendación les puedo decir, si no cuentan con tanta experiencia, pero sí con algo de maquinista, postúlense. Postúlense que ustedes tienen 2, 3 años de experiencia. Es raro que alguien con este nivel de experiencia se postule. Entonces posiblemente ustedes los consideren, pues 2, 3 años. Y van a decir, bueno, no encontramos de 5, pero de 2 o 3 sí. Vamos a aceptar a esta persona. Y bueno, y vienen un poco más de requisitos, pero nos vamos a saltar al idioma. Esto es otra cosa importante. Francés intermedio. Presentar algún certificado o examen de francés a nivel intermedio que más o menos sería nivel B1, B2 aproximadamente o nivel 6 o 7. ¿Qué exámenes son aceptados o qué certificados? Bueno, los vamos a ir poniendo aquí en la pantalla. Es el examen TFAQ o el TEF. El TCFQ o el TCF. Y el último es el DELF o DELF B2 o el DALF. Todos estos los pueden conseguir en alguna escuela de francés. Pregunten si hacen los exámenes. Tienen que tomar un curso para que ustedes lo presenten. Bueno, los horarios son de lunes a sábado de 11 a 8. O sea, va a ser un horario nocturno. Y vienen las diferentes fusiones a realizar. No las vamos a leer todas para que nos dé tiempo a explicarles los demás trabajos. ¿Qué ofrece la empresa? Bueno, ofrece un bono anual según las utilidades de la empresa. O sea, aparte de su salario que van a recibir, pueden recibir algo extra. Seguro de gastos médicos a partir de los 3 meses de contratación. 10 días de vacaciones a partir del primer año de servicios. Plan de retiro, seguro de invalidez, seguro dental, seguro social y contrato por tiempo indeterminado. Esto es importante porque no saben cuánto tiempo van a trabajar ahí. Puede ser 3 meses, 6, 1 año, 2. Y hay que tener en cuenta que posiblemente este trabajo les pueda ayudar después para obtener una residencia o una ciudadanía. El chiste es hablar con algún abogado migratorio y ver si este trabajo les va a ayudar. El proceso de reclutamiento se realizará entrevista para confirmar nivel de idioma virtual. O sea, por videollamada les van a hacer una entrevista en francés. Y también se realizarán pruebas técnicas para comprobar experiencia y conocimientos. O sea, posiblemente lo llamen a algún lugar para que comprueben de que si saben usar las máquinas y el lenguaje numérico CNC. El segundo trabajo obrero en empacadora de carnes. Este ofrece un salario menor al otro, es 29 mil pesos mensuales. Y vamos a ver por qué. La descripción. Empresa líder en el sector alimenticio en Canadá busca trabajadores para desempeñarse en su línea de producción, de procesamiento de carne, limpieza, corte, pesaje. No son admisibles perfiles de profesionistas y o administrativos. Es fundamental contar con inglés avanzado. Necesario rolar turnos. Que tengan la preparatoria es suficiente. Experiencia. Ninguna en obrero de empacadora de carnes. No les piden ninguna experiencia. Y bueno, el único conocimiento que les están pidiendo es cualquier oficio físicamente exigente. O sea, si fueron albañiles, carpinteros, trabajadores de obra, herrería. Entre seis meses y un año, ustedes pueden aplicar para esto. Esto es muy bueno este trabajo. El único problema que yo le veo es que el idioma pide en inglés avanzado. ¿Cuál sería el inglés avanzado? Sería entre B2 y C1. ¿Qué examen de inglés o certificación de inglés acepta Canadá? Yo presenté la IELTS hace dos o tres años y esa me la aceptaron a mí. Certificación IELTS. Posiblemente el TOEFL también la acepten, no estoy seguro. Ahora, bueno, va a ser un horario de lunes a viernes de seis a dos de la tarde. Es un horario muy pesado. Pero las funciones y actividades. Trabajar en una temperatura ambiente entre menos cuatro y menos ocho grados centígrados. O sea, van a estar en un lugar muy frío. Posiblemente en refrigeradores. Así que ténganlo en cuenta. Si ustedes no soportan el frío, no postulen para este trabajo. Y bueno, viene más funciones y actividades. Pero lo importante es lo que ofrece la empresa y el proceso de reclutamiento. Son las prestaciones de ley, seguros de gastos médicos, plan de retiro, seguro social, seguro dental, seguros de gastos médicos y contrato por tiempo indeterminado. Era lo mismo que el otro trabajo. Posiblemente sea entre tres, seis, nueve meses o más. ¿Cómo es el proceso? Muy sencillo. Se realizará entrevista para confirmar a nivel de idioma virtual. Recuerden que todos estos trabajos se tienen que postular aquí en la página. Le tienen que dar en postular, hacer su cuenta. Si ya la tienen hecha, vieron uno de nuestros videos anteriores. Si ya tienen hecha su cuenta, solo le dan en postular. Si quieren modificar algo de su currículum, lo modifican. Si no, así con lo que tienen. Y si no tienen alguna cuenta, vean nuestros otros videos. Te dejaremos aquí una etiqueta con los videos o con los otros videos que hicimos de Canadá. En alguno de esos videos está cómo hacer una cuenta aquí en el portal del empleo. Es muy sencillo. Y algo interesante es que aquí viene un video. Anteriormente no vendían videos. Ustedes pueden ver el video. Les dejaremos también el link en la descripción. Y no vamos con el tercer empleo. Es de carpinteros evanistas. Con un salario mensual de $37,500 pesos. Muy buen salario. Solo que en este ya lleva tiempo que lo publicaron. Y tiene vigencia hasta el 10 de febrero. O sea, tienen un día. A lo mejor menos. Depende de cuándo salga este video. Para postularse. Pero algo bueno de que este empleo no lo han quitado. Generalmente lo quitan antes de las fechas. Es porque no han encontrado o no han encontrado personas para llenar las vacantes. O están esperando más vacantes. O más postulaciones, perdón. Para poder llenar la vacante. Vamos a describirla brevemente. Empresa especializada en la fabricación de muebles de lujo busca carpinteros evanistas con mínimo 3 años de experiencia en la transformación de la madera barnizada y fabricación. Es indispensable rolar turnos tarde o noche. Conocimientos básicos en inglés o francés serán considerados un plus para su selección. Que necesitan carrera técnica y experiencia en 3 o 4 años de carpinteros evanistas. Y bueno, entre otras cosas como saber usar la sierra, lijadora, recortadora, etc. Idiomas no pide ninguno. Y aquí arriba dice que el idioma inglés o francés serían un plus. O sea que ustedes tienen la experiencia. Y aparte del idioma van a ser considerados para llenar la vacante primero o antes que los demás. El horario de lunes a viernes de 5 a 4 de la mañana. 5 de la tarde a 4 de la mañana va a ser un horario por la tarde y nocturno. Y bueno, ¿qué ofrece la empresa? Pues prestaciones de ley, seguros de gastos médicos, fondos de ahorro y contrato por tiempo determinado. En este caso si van a tener un contrato posiblemente cuando se postulen y les hagan la entrevista. Si son aceptados, les van a decir que va a ser por 6 u 8 meses o algo aproximado. Proceso, se realizará entrevista para confirmar conocimientos y experiencia. Va a ser virtual, posiblemente les pregunten cosas de los carpintería, materiales, cómo se usa cierta herramienta, entre otras cosas. Y aquí viene también un video que pueden checar y dejaremos en la descripción. Y por último es el ayudante de maquinista en control numérico CMC. Un salario mensual de aproximadamente 40 mil pesos mexicanos y tienen hasta el 21 de febrero para postularse. Empresa dedicada al suministro y fabricación de componentes de aviación, busca ayudante de maquinista en control numérico para operar varias máquinas, herramientas y realizar tareas simples de eliminación de residuos de las piezas, siguiendo los procedimientos de calidad establecidos. Este es algo parecido al primer trabajo que vimos, pero como es un ayudante, es un poquito más sencillo. La escolaridad, similar al primer trabajo, profesional técnico, posiblemente puede ser de CONALEP. Dos o tres años de ayudante en maquinista de control numérico, CNC. idioma, francés intermedio, ya checamos los certificados o los exámenes de francés que pueden presentar. Y el horario es de 11 de la mañana a 8, no, perdón, de 11 de la noche a 8 de la mañana, va a ser igual un horario nocturno. Vienen todas las funciones de realizar, ustedes lo pueden checar con más calma. Y la empresa ofrece, bueno, para no leerlo y no quitarles más tiempo y se puedan postular lo antes posible, ofrecen lo mismo que en el primer trabajo. Lo mismo se realizará una entrevista para checar el idioma y una entrevista presencial para checar los conocimientos y la experiencia. Son los cuatro trabajos que ahorita están en el portal del empleo de Canadá. Como les dije al principio, estos empleos pueden ir cambiando a lo largo del año. A veces los quitan antes de la fecha de la oferta, porque se llenaron los cupos o recibieron muchas, muchas postulaciones. Pero si no los han quitado, como el tercer trabajo que vimos de los evanistas o de los carpinteros, es porque no han recibido suficientes postulaciones o no han encontrado a alguien ideal. Actualmente ya es más fácil postularse, no es necesario ir hasta las oficinas del empleo, pero si gustan ir, pueden ir para que ellos les ayuden a postularse de una manera más fácil o pueden hacerlo aquí en línea. Si ustedes necesitan saber cómo postularse, déjenos en los comentarios cómo postularse. Si ya se postularon para el trabajo, también déjenos en los comentarios para saber cuántos de las personas que ven estos videos han conseguido trabajos por medio del portal del empleo del gobierno de México. Simplemente el salario no sea el mejor para ustedes, pero es un buen salario, les da experiencia y les ayuda a conocer nuevas personas y a contactarse allá en Canadá para que en el futuro puedan tener un trabajo permanente y así estar trabajando para obtener su ciudadanía y su residencia. Esperemos que toda esta información les haya ayudado, que puedan postularse y que tengan la suerte de ser aceptados en ese trabajo. Muchas gracias y nos vemos.